¡Fuera a los secos! ¡Segundo! ¡Road! ¡Atentos Rígol Azul! ¡Atentos peleadores! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Diez segundos! ¡Time! Segundo rol del combate internacional Esto es Master Fighter Champions Número 4 General vs. El Dumbo Villargas 1.6 ¡Time! ...y dos colores del trato, ...con el experience, ...el estudio, ...con el lugar de la desobede, ...y dos colores del trato, ...muy bien el plato central, ...y que más un lado... ...a la vez, ...es un buen, ...es un buen, ...es un buen, ...es un buen, ...cuáles al centro, ...cuáles al centro, ...cállate, ...cállate... ...tercero y último round, ...y dos colores del otro, ...y dos colores del otro, ...el rincón azul, ...ricón rojo... ...time, ¡Suscríbete al canal! Desde la cúpula del Parque O'Higgins, Santiago, Chile Proyectando el circuito latinoamericano Desde el Coro Sur avanzamos hacia Centroamérica Los ojos del mundo puestos ya en el MFC Chile como una plaza ¡Atentos peleadores! ¡Bye! ¡Aquí está afuera! ¡Kiló! ¡Aquí está afuera! ¡Aquí está afuera! ¡Aquí está afuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jue seen this all! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 ¡Argento! 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 ¡Diez segundos! ¡Argento! ¡En tres rounds vamos a la decisión de los corners! ¡Argento! 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 Gracias por ver el video.